SER PODCAST Conversaciones entre un sapiens y un andertal Juan Luis Arzuaga y Juan José Millas ¿Y quién es el que está en medio? Bah, no es nadie When I'm with you I feel so small Right in my shell I want to crawl Wonder why I had to fall for you Oh, you dog Why do you make my life so tough It seems I can't love you half enough You're so heavenly Much too much for me I wish that I were twins You ain't been babykins So I can love you twice as much as I do Episodio 2 El sexo A mí lo que más me asombra es la importancia de las preguntas sencillas Es decir, cuando alguien se pregunta ¿Por qué las cosas se caen? ¿Por qué tiene una cosa al aire y se caen? Es una pregunta sencilla, ¿no? Pero el que se hace extrañándose de verdad Acaba descubriendo o inventando la ley de la gravedad, ¿no? O esto ¿Por qué las cosas se vuelcan, no? O sea, ¿por qué esta botella de agua Yo la voy empujando, la voy empujando Y no se vuelca, no se vuelca Y llega un punto en que se vuelca En la torre de Pisa Si se siguen creando Llegaría un punto en que se vuelca Y eso nos lleva a especular sobre el centro de gravedad Y eso es fantástico El centro de gravedad en el cuerpo humano está más o menos A la altura del ombligo Y es el sitio donde se concentran todas las fuerzas, ¿no? Y si lanzáramos una vertical Desde Una persona que está de pie Con las piernas un poco separadas Desde el ombligo hasta el suelo Veríamos que la vertical va a caer justo en el centro de los pies Es decir, en lo que sería el pedestal Hay un pedestal imaginario, ¿no? Si nos bocamos mucho nos caemos Bueno, estas son preguntas sencillas Pero que nos llevan A especulaciones increíbles Porque lo del centro de gravedad Es que es brutal ¿Dónde está el centro de gravedad? Por ejemplo En una pelota, en un balón de fútbol Y no está en ningún sitio En ningún sitio material Bueno, esto a mí me ha fascinado De la relación que he ido teniendo Con Asuaga en estos años Las preguntas sencillas No tenemos vergüenza De hacer preguntas sencillas ¿Por qué se caen las cosas? ¿Por qué se van a caer? Eso nos llevó a hablar de la VIP de estación Que es algo fantástico ¿Cómo es posible que dos cosas Tan menudas como los pies Sostengan este edificio Rematado con la cabeza Que pesa un huevo, ¿no? Y ahí descubrimos En una frase yo creo que genial de Asuaga Que andar es caerse todo el tiempo Es andar cayéndose todo el tiempo Y todo el tiempo corrigiéndose Y bueno En este ámbito de las preguntas sencillas Yo me pregunto Veo que el mundo Podría ser un cuadro del bosco De algo caótico que es Pero dentro de ese caos Resulta que cada animal Sabe con quién tiene que follar Es decir Que a un gorila no se le ocurre Irse a follar con un caballo ¿No? Es decir A mí esto me parece Misteriosísimo Es decir Cómo cada animal Sabe con quién Tiene que hacerlo Pero es un misterio Dentro de la variedad Quizás el único Que no sabe de todo Es el hombre Porque el hombre es capaz De hacérselo con una cabra Pero en fin Si quitamos El ser humano Porque además tú Me contaste una historia Respecto a Petirrojo Creo Que era muy curiosa Que no recuerdo No, no Que sí Que se puede Tú puedes Eso es una especialidad ¿No? Tú Establecer el patrón De reconocimiento de especies O sea que Cada especie Reconoce a los miembros de su especie Y ahí es donde Busca sus Digamos Su pareja Entre En su especie Eso Es un producto De la evolución De la selección natural Porque aquel individuo Que no supe Reconocer A un Miembro de su especie Para reproducirse Con él Y del sexo contrario De su especie Y del sexo contrario Ese individuo No se reproduciría De manera que Ahí ha intervenido La selección natural Fijando esos patrón De reconocimiento De imagen Porque imaginemos Que hay un Petirrojo Que no sabe reconocer A una hembra de su especie Supongamos ¿No? Y entonces Pues intenta Parearse Si es macho Con hembras Si es hembra Con machos De otras especies Bueno pues No tendrá Descendencia Por lo tanto Esos genes Que no saben reconocer A los miembros De esa especie No se transmiten Y desaparecen O sea que La selección natural Elimina a todos Aquellos que no conocen A su especie Estamos Hay una programación Hay una programación Que es lo que nos gustaría Saber a los biólogos Cada especie Tiene una programación Que estará basada En una serie De rasgos No en la total Es una abstracción Todos tenemos Una idea abstracta De nuestra especie Y esa idea abstracta Está basada En olores Hay especies Que se basan En el olor Para reconocer A su compañero Sexual Y hay especies Que son más visuales Entonces se basan En la imagen Y entonces Con eso se puede experimentar Con un animal En un laboratorio Porque tú puedes conseguir Que esa pared O sea puedes ir Elimiendo el accesorio Para quedarte En lo esencial O sea que al final Para un petio rojo Otro petio rojo Es una mancha roja Hasta ese punto Bueno claro Y con los peces Se ha hecho mucha investigación Para ver que También Para temas De agresión De territorialidad En fin ¿Qué es lo que Desencadena La agresión De un petio rojo? Pues una bola roja Que es el Suficiente Ese es el estímulo Pero también pasa Con la sexualidad Y también pasa Con nuestra especie Es decir Que lo que produce La pulsión sexual Son unos rasgos Una serie de rasgos Lo que nos hace Atractivo Del otro sexo Pues al final Son cosas Muy concretas Que Que son rasgos Propios De ese sexo Y de esa especie Y nosotros Que lo que desencadena Pero utiliza la publicidad Es que es En eso consiste La publicidad La publicidad Consiste De una forma intuitiva No científica En averiguar Cuáles son los desencadenadores Y exagerarlos De manera que Muchas veces Se hipersexualiza Y demás En los anuncios Porque de una forma Digamos No científica Pero no solo Para el sexo Sino para cualquier otra cosa También sucede Por ejemplo Con la alimentación Se identifica Que es aquello Que provoca Las ganas de comer Y se exagera Sea azúcar Sea grasa Sea lo que queramos Es decir Que la complejidad Se puede reducir A unos pocos estímulos Y esos estímulos Se pueden potenciar Entonces Todas las especies Están programadas Para reaccionar Frente a esos estímulos Entonces Eso es lo que hace Que las especies Reconozcan A los mismos De su propia especie A la hora De reproducirse Y eso se aplica También a la nuestra Pero no solamente eso También se distinguen También se sabe Si es fértil O no es fértil Por poner un ejemplo Los chimpancés Las hembras De los chimpancés Solamente son Sexualmente activas Durante Es decir Copulan Durante Y eso pasa Con todas las especies Que tienen Celo estacional Los ciervos Que ya hemos ido a ver En la berrea Solo se reproducen Durante un breve Pelo de tiempo Pero entonces Si somos La única especie Que desvincula El sexo de la reproducción ¿Qué dice eso de nosotros? Bueno no La desvincula Desde que se nota la píldora Porque hasta que se inventó la píldora Y otros métodos anticonceptivos El sexo y la reproducción Estaban estrechamente unidos Se intentaban deslicuar Había otros métodos La mente Pero obviamente Había más niños Entonces Estaba en preservativo Pero la píldora Realmente Si es un invento En el place Eso sé que es un cambio histórico Porque permite Bueno La píldora Quiero decir La píldora El dio Otras técnicas Los preservativos Y demás Han hecho Que descienda mucho La natalidad Es decir Entre nosotros Sí que La especie humana Sí que hay Una separación Entre el sexo Y la queridanza O la reproducción O tener hijos Concepto que no han entendido Algunas religiones O bueno Pues por lo menos Algunas jerarquías religiosas Porque Tienen un argumentario Argumentan Que lo natural En nuestra especie Es que el sexo Y la reproducción Están unidos Y que sería Antenatural La reproducción El sexo Sin reproducción Impidiendo La reproducción Lo cual Directamente No es cierto Porque en nuestra especie El sexo También tiene Otra función Que Digamos Amorosa Que es independiente De la Producción De hijos Sí pero Mis padres Decían Esto un poco En mandato De la iglesia ¿No? Hijos Que Dios te traiga Eso quería decir Que no Bueno Eso ocurría Antes del Del uso De métodos Anticonceptivos Se tenían Muchos hijos Había mucha Mortalidad infantil Eso es algo Que hacía El economista Maltus Se tenían Muchos hijos Y por tanto Muchos se morían Porque no había Recursos para todos Y demás Entonces Siempre ha habido En las culturas humanas Siempre ha habido Formas De reducir De reducir El número de hijos Como por ejemplo Matrimonio Retrasar la edad Del matrimonio Que es una Técnica Que se ha utilizado En muchas culturas El infanticidio Desgraciadamente En otras Y demás Pero claro No había manera De separar El sexo De la reproducción En nuestra especie Sin embargo Esto es bastante singular Porque como ya digo Quiero decir Nuestra especie Tiene sexo Todo el año Mientras que Eso no sucede En la mayor parte De las demás especies Que tienen Sexo estacional Bueno En aquellas regiones De planeta Donde El clima Es estacional Pues obviamente La época De reproducción En el caso Por ejemplo De los ciervos La época Del parto De los partos Es la época Donde hay más abundancia De recursos La primavera En las mismas cuentas Y para que En primavera Nazcan Las crías Pues el sexo Tiene que producirse ¿Dónde ¿Dónde íbamos con esto? No A mí me lleva A hacerte una pregunta Juanjo Y es que te sugieren A ti las palabras Sexo estacional Pues es un sintoma Bonito Que suena bien Hay investigaciones Acerca de si Nosotros tenemos Más acceso En unas épocas Del año Que otras Pero no en unas Y en otras Esto no lo hace Ningún ser humano No, no, no Bueno, incluso Esto último Seguramente Tiene que ver Con que tenemos Una época En la que tenemos Una vida menos Retreada Y esto es Vacaciones O unos días De las humanas Yo sin embargo Fíjate Más que el sexo Lo tengo Lo tengo asociado O sea Si me preguntaras Tienes más asociado A estaciones Que a estados de ánimo Yo diría A estados de ánimo Bueno, claro O sea Yo, por ejemplo A mí La tristeza Siempre me ha llevado A sexo La alegría también Pero en la tristeza Todavía Había Había algo Consumador En el sexo Es decir En el sexo Claro En el sexo humano Es que es de una complejidad Brutal Es muy interesante Porque ahí se mezclan Afe Se mezclan Ahí estaba puramente biológico Pero ahí se mezclan Afectos Se mezclan En fin Fantasías Imágenes remotas Que decía El sexo humano Yo creo que es de una Complejidad Inabarcable Pero yo En sexo En mi caso O así mismo Más han estado De ánimo Preguntar a un adolescente Que empieza A masturbarse Por ejemplo Que está descubriendo El sexo ¿A qué lo asociáis? Sería interesante ¿No? A que lo asociáis tú Cuando Un adolescente Que acaba de descubrir El sexo ¿Ves a esas de allí? La morena nunca ha tenido Una relación lésbica Le tiene miedo A la vagina De su novia Y aquella Cree que Si se masturba mucho Se le caerá el clítoris Se odia a sí misma Pero no puede parar de hacerlo ¿Y esos dos? Él le está pegando Las ladillas a todo el mundo ¿Qué quieres decir? Los alumnos del INSTIT Necesitan Y nosotros su dinero ¿Qué es la masturbación Para un parentólogo? Pues es la falta De la masturbación Es la falta De pareja ¿No? Porque todo el mundo Preferiría Reproducirse Con una persona ¿Tú crees? Pregúnteselo a Woody Allen No tienes que conocer Quitando a Woody Allen Quitando a Woody Allen Bueno pues Normalmente Los adolescentes Lo que buscan Es una pareja Si no la encuentran Recuerden a la masturbación O recurrimos O como utiliza El tiempo que quieras Pero vamos Que la masturbación Es un sucedáneo De Es un sucedáneo Del sexo Yo creo que son Sexos distintos Fíjate Bueno ya No creo que sea Un sucedáneo No creo que sea Tanto un sucedáneo Del sexo Yo creo que son Que son formas distintas De relacionarse Considerándolas Una especie biológica Como las demás Pues lo que se busca La pulsión sexual Lo que te lleva Es a A la cópula Y si no es posible Pues entonces Pues quedas otra Pero no somos Una especie biológica Como las demás Bueno Bastante Pero las demás No tienen sexos Como las demás Las demás No tienen sexos La señora Goringa No tiene un sexos Para ir a buscar Instrumentos Como que excitarse Bueno bien Tengo nuestras peculiaridades Pero yo En fin Esto depende De cómo veas el vaso Pero en términos generales Somos bastante normalitos Pero es que yo creo Que en el sexo Los aspectos No biológicos En el ser humano Son más importantes Que los biológicos No sé cómo medirlo Pero en relación Con lo que me has preguntado Antes Acerca de La masturbación En los adolescentes Pues claramente Yo creo que Hay muchas culturas Incluyendo la nuestra En la que Pues El acceso al sexo Se produce A final de la adolescencia Bueno pues En cuanto Es posible Y se da Y se forman parejas Y demás Pues se acceden A la cópula Y ya está ¿Existe otro ejemplo De masturbación? O de práctica de masturbación? Sí, en situaciones En situaciones Artificiales Entre los animales Todo En biología La biología Las leyes No son como las de Como las de la física Es decir No son deterministas Son probabilísticas Son Hay frecuencias Y todo cabe Aunque sea En ocasiones raras Y demás Pero sí Hay ejemplos de masturbación También La naturaleza Pero básicamente Lo que es Cópula Reproducción Y demás Eso es lo mayoritario En situaciones En las que no hay El abanico De la sexualidad Animal Es muy variado Incluido Sobre todo Si introducimos A las aves A los mamíferos Hay tríos Hay toda clase De situaciones Pero La normalidad Pues tiene que ver Con la reproducción Porque el sexo Es lo que da Lo que permite La reproducción Y la reproducción Es Lo que permite La contenida De los genes Al final Escuchan las hembras Recatadas La llamada De los machos Ardientes Estos Han tomado Posesión De sus parcelas Nupciales Generalmente Pequeños Claros Bien protegidos Por el matorral Mediante Un Elaboradísimo Pavoneo Los machos Durrurogallo Tratan de llamar La atención De las hembras Tratan De estimular Su ardor sexual Un De las hembras De las hembras La Masturbación 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 de la antigüedad clásica eran como nosotros, tenían nuestras mismas pasiones nuestros mismos defectos, nuestras mismas creencias y sin embargo Arzuaga mantiene que cuando aparece un cierto grado de complejidad en una sociedad es decir, cuando aparece correos, yo que sé o cuartel de abuelo casadas, escrituras ahí aparece el dios que es el dios que te dice, tú no te puedes acostar con tu hermana, no te puedes acostar con tu cuñada, no puedes, es un dios que se mete en tu vida privada te está observando pero la gente religiosa en determinadas religiones tiene el convencimiento de que Dios les está mirando es que a mí en el colegio me decían que Dios está mirando, y el recuerdo no tiene nada mejor que hacer, recuerdo un compañero recuerdo un compañero, bueno esto se practicaba bastante, pero recuerdo un compañero ¿no? que era era relativamente frecuente que abriera su pupitre para quitar en la merienda ande al lado, ¿no? entonces recuerdo un compañero una vez, yo es que abrí un día un pupitre para robar un compañero y me encontré porque pasaba y menos hambre y me encontré con un cartel que decía Dios te mira y me daba un nocturro Dios te mira para que no le claro era está muy bien hombre era el sistema era antirrobo era un antirrobo Dios te mira y claro inmediatamente ¿tú crees que funcionaría esas propiedades? no en la tonelada en mi función no en las cincas y eso como sistema de alarma Dios te está mirando Dios te está mirando si robas aquí vas al infierno en un sistema tan cerrado como el que yo vivía no, no, pero digo ahora en las segundas no, ahora no porque nadie cree en Dios no, pero ponerle al ladrón Dios te mira ya, pero es que nadie cree en Dios pero entonces creíamos no funcionaría creemos en Dios no, pero la idea pero dentro de la idea religiosa el pensamiento ese de que Dios está preocupado o sea, te está observando en este momento no deja de ser una idea curiosa ¿no? en la historia de las religiones por ejemplo en la religión judía que es lo que viene en el cristianismo hay una primera fase en la que claramente lo que Dios espera de los hombres es que se porten bien con él no lo que hagan entre ellos o sea, que le sirvan que le respeten que solo le tengan a él que no sacrifiquen a otros dioses es decir se trata de una relación entre Dios y su pueblo en la que Dios espera de su pueblo que tenga un comportamiento adecuado hacia él y él a cambio les ofrece protección es una cosa un poco mafiosa ¿no? tú me sirves a mí yo te protejo porque este es un mundo muy difícil en el que muchos pueblos con muchos dioses por ahí no he sido el único y es muy peligroso pero yo te protegeré si tú te comportas como debes y me haces ejercicios y demás y luego ya empieza el Dios que se llama prosocial técnicamente que se preocupa por el orden establecido claro pero este ya termino eso de que Dios te ve ahora ha sido sustituido por el algoritmo te ve por el algoritmo te ve claro, claro ahora el algoritmo lo sabe bueno, no le ha pasado vi una comisaria de policía de internet una policía que era responsable de no sé qué de internet y estaba explicando bueno, los delitos de internet estaba la señora una chica joven y decía todo así se ponía muy seria decía todo lo que haces en internet se sabe Dios mío lo más parecido Dios o sea, todas las páginas es todo todo tiene todo deja rastro entonces es una vuelta a lo del Dios te ve evidentemente claro eso de internet es así yo digo con frecuencia no de internet porque ahora pasas por ahí y hay una cámara esto te iba a decir que cualquier cosa que ocurra en la calle está grabada o sea, que es lo de Dios te ve una vuelta y yo digo con frecuencia que cuando alguien se muere en lugar de hacer el auto o antes que hay hay que hacerse nada su ordenador porque ahí está todo ahí está todo ahí está todo ahí está toda tu cabeza el móvil es una sucursal de la cabeza de manera que si alguien quiere leer tus pensamientos lo único que tiene que hacer es leer tu ordenador pero a propósito del Dios prosocial claro que es un Dios esto planteaba una cuestión estoy recordando que es muy interesante pero que también el sistema es prosocial porque también te dice que todo esto lo hacen para mantener la orden de la sociedad claro esto iba que ese Dios prosocial es un Dios que está prosocial a favor de un tipo de sociedad es decir de orden establecido pues como ahora bueno sí vale vale o sea es un Dios prosocial pero que está de acuerdo a orden establecido a ese orden no a un orden alternativo es el Dios de los aztecas para la sociedad azteca entonces la pregunta que nos hacíamos es ya vivimos en Occidente en sociedades naicas ya no en fin esto de Dios ya no se lo cree nadie puede funcionar como una cuestión de orden social la gente pues se casa con la iglesia pero porque es una cuestión de orden social pero realmente Dios no es tradición Dios ya no está como tradición está ritualizado digamos está como una cosa ritualizada pero vacía de significado nadie nadie cree bueno no no pero es que las tradiciones no están vacías no es poco no es poco como tradición no es poco pero vamos quiero decir que nadie deja de hacer algo por miedo a Dios en la sociedad o sea nos dos vivimos en sociedades naicas hombre es una cosa de brucha gorda ya no sé pero vivimos en sociedades naicas entonces lo que nos preguntamos es ¿quién va a sustituir a ese Dios por sociedad? pues a alguien que lo ve todo está en la cuenta Dios te mira ya ahora cuando llamas por teléfono te están mirando cuando caminas por la calle te están mirando pero mucho más que Dios más que antes Dios antes se despistaba un poco pero ahora no es que Dios no es que Dios no es que Dios no es que Dios o sea tú entras en Madrid Central con el coche y no metes el coche en un aparcamiento que a mí eso me parece que es algo mágico ¿no? porque el algoritmo o sea tú entras con el coche y el algoritmo te deja en el centro de Madrid o en cualquier otra ciudad el algoritmo dice vale entra muy bien y si sale dice el algoritmo te va a caer una multa ahora bien si tú te metes en un aparcamiento público o privado pero de los autorizados el algoritmo dice bien 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 lo has hecho bien lo has hecho bien entonces ya te vas y no te viene la multa o sea el algoritmo sabe que Dios será el algoritmo pero dado que bueno es que solo hay que sustituir dado que en todas las sociedades complejas si te he entendido bien aparece el Dios por sociedad si no seguro hay que es buena la especulación de que sustituirá al Dios por sociedad en las sociedades naicas el algoritmo en el marxismo Marx pensaba que la historia avanzaba hacia una tenía una dirección si por supuesto porque era direccionalista interministra y tal pero pensaba que se iba hacia la concentración de la riqueza había muchas formas en las que se podía llegar a imponer a producir la dictadura del proletariado o la revolución el paraíso socialista si una de ellas era que bueno como las fortunas tendrían a concentrarse llega un momento que solo quede una entonces en ese momento se expropia y ya tiene el estado toda la riqueza como se va concentrando es como las eléctricas o sea cuando quede solo una pues expropia y es del pueblo así de simple bueno pues con esto está pasando lo mismo o sea conforme a la información sobre uno que a veces es mayor 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 cuando llega un momento en el que haya una estancia que lo sepa todo sobre todos pues ya está eso es Dios Dioses se han agorido I go out walking after midnight out in the moonlight just like we used to do I'm always walking after midnight searching for you ¿Habéis llegado a algún tipo de acuerdo sobre la obviamente no sobre la existencia de Dios pero sobre la existencia de algún tipo de orden superior llámalo como quieras genética un relato un relato o sea que un plan o sea la cuestión es si todo obedece a un plan o no o sea el problema existencialista de la especie humana nuestra presencia aquí nuestras vidas individuales ¿no? todo esto fue una parte de un plan cósmico o no si fue una parte de un plan cósmico nuestra vida tiene sentido nuestra vida como especie la historia de la tierra las civilizaciones nuestra vida particular individual porque todo esto está dentro de un gran plan va a alguna parte tiene un propósito o no hay relato no hay plan cósmico si no hay plan cósmico pues entonces hay leyes de la naturaleza hay procesos naturales yo creo que no hay plan cósmico ¿tú crees que no hay plan cósmico? Juanjo vamos a ver yo creo con la cabeza que no hay plan cósmico pero con el corazón no hago otra cosa que buscarlo es decir yo creo que no hay plan que la vida no tiene sentido efectivamente pero claro eso nos plantea un problema que es si la vida no tiene sentido nosotros tenemos la obligación de darse tenemos la obligación moral de darse es decir recuerda que afirmación Dios ha muerto alguien dijo si Dios ha muerto todo está permitido y llegó no sé si la verdad es que no recuerdo si fue Sartre o quien fue que dijo no, no es al contrario si Dios no existe toda la responsabilidad es nuestra porque si Dios existe tú puedes ser malo incluso porque hay un plan cósmico en el que en el que incluso a lo mejor es necesaria tu maldad ¿no? en el que tu maldad tiene sentido pero si no hay si no hay nada entonces nosotros tenemos la obligación de hacernos cargo del sentido es decir tenemos la obligación de hacernos cargo del sentido y entonces yo creo que fundamentalmente lo que busca un escritor es el sentido es una construcción la construcción del sentido o sea no tanto la búsqueda del sentido porque el sentido no existe y por lo tanto no vamos a encontrar sino como su construcción ¿no? ahora es muy duro o sea quiero decir todas las teorías estas que audía Arzuaga de sentido Gaya en fin el documental este con la voz de Rudi de la Fuente que te dice que esto pasa para que esto pasa y este animal se sacrifica para que nada claro todo eso es muy consolador porque dices hay un orden pero no hay un orden el único orden parece ser que es el de adaptarse al nicho ¿no? mejor adaptado no que puede que no haya un plan cósmico pero que haya una direccionalidad ¿no? por ejemplo pues podría ser eso que se proclamó hace unos años de que se vea llegado al fin de la historia ¿no? por ejemplo la globalización supongamos que es una dirección no obedece a un plan preconceito no hay un guión pero la dinámica de la desarrollo tecnológico y de las comunicaciones pues inevitablemente conduce hacia la globalización ¿no? desde que inventas un aparato que te transporta pues pues se aproximan las sociedades y ahí o sea hay tendencias vamos a decirlo así pero son azarosas bueno son productos de desarrollo tecnológico claro son productos de lo que va ocurriendo sí claro ya pero pueden ser a corto plazo pero que pueden servir para los próximos siglos o sea quiere decir cuando muchas veces se dice bueno es que entonces puede pasar cualquier cosa bueno pues no parece que en estas circunstancias ya ahora mismo avanzamos hacia una globalización luego resulta que de pronto se vuelve hay fenómenos locales bueno no se vuelve al fin de la era unipolar ha dicho Putin el día pasado y la gente no le ha dado mayor importancia y yo creo que de hecho no va a ser así y es simplemente el final de la Unión Soviética diferido ¿no? pero la idea que ha expresado este individuo de que se ha terminado eso de que bueno pues solo haya un tipo de sociedad en el planeta que no que va a haber varios tipos de sociedad o sea no no varios bloques geopolíticos o sea varios modelos de sociedad o sea nosotros pensábamos que pero eso quien ha dicho Putin no me ha enterado pero quien ha dicho que se ha acabado el mundo unipolar él no está pensando en que haya naciones con diferentes intereses está pensando en modelos de sociedad porque su ideal no es la sociedad democrática occidental sino nuestra dictadura imperialista que defiende pero quiero decir la idea estábamos convencidos de que solo iba a haber un tipo de sociedad pero solamente hay un tipo de sociedad porque solamente hay un tipo de economía que es la capitalista pero eso bien entonces habríamos llegado a eso a ese modelo pero hay gente que se resiste que dice que no que puede haber diferentes tipos de sociedad eso en cuanto a la economía pero la economía es capitalista pero las sociedades pueden ser democráticas o no por ejemplo y son modelos distintos que al final terminan en lo económico antes o después terminan en lo económico pero no es lo mismo el modelo gran hermano que el modelo occidental entonces pero que hace poco se ha producido yo no le atribuyo a Putin grandes facultades intelectuales pero quiere decir que es un pronunciamiento interesante o sea se ha acabado eso de que todo el mundo es igual va a haber diferentes mundos diferentes sociedades hablamos no poderes no poderes que lo entiendo hablamos de dinero en el próximo episodio pero déjame volver a la idea de Dios y respóndeme a esta pregunta Juanjo ¿para ti sería más cómodo creer en Dios? ahora ahora no lo sé pero mira hace no hace mucho estuve en La Palma haciendo un reportaje sobre el volcán y allí estuve hablando con una volcánora que me estaba explicando que cómo funciona un volcán y me estaba explicando las placas tectóricas y todo esto en fin que tiene su complejidad sobre todo para alguien que no tiene la formación científica de vida y en un momento determinado se movió me miró y me dijo es mucho más fácil creer en Dios y yo lo digo también a veces a su haga cuando hablamos de origen de la vida es más verosímil la Biblia es decir yo creo yo creo en lo que me dice pero el reato bíblico es más es más verosímil como explicación del mundo que el reato científico sin embargo es auténtico es un reato científico entonces para mí sería más consolador que hubiera un Dios y que hubiera otra vida donde nos encontráramos y seríamos felices y tal y yo volver a ver a mis padres y a mis hermanos pero ya en otra dimensión sin rencores sin odios y tal oye pues no pinta mal que quieres que te diga donde todo es un estado de felicidad permanente no pinta mal pero eso ya para mí es irrecuperable yo creí en eso yo creí en eso claro porque me eduqué ahí y además creí muy profundamente en eso porque mi padre era muy creyente porque hay muchos creyentes digamos de madera o que es una cosa de tipo social pero 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 ya eso es irrecuperable ahora sería bonito sí sería bonito a ti que te que te hace pensar cuando te encuentras con alguien que cree profundamente en Dios bueno hay hay muchas cosas que es interesante en relación con lo que estamos hablando pero por ejemplo la idea de la otra vida tenía mucha conexión con el sentido el instinto de la justicia o sea no tiene sentido que hay otra vida si no es para hacer justicia para hacer justicia es decir al pobre se lo ha dicho siempre o al que parece la injusticia que bueno que eso es temporal que hay otro mundo habrá un juicio y y todos los que pues y todos los pobres y todas las víctimas estarán al lado de Dios y los poderosos de de esta tierra que tanto han disfrutado y presumido y han sido tan no sé poderosos y demás pues pues serán castigados pues mira ese sentido de la justicia también dan ganas de creer en eso claro eso no está mal que hay otra vida para que por fin alguien haga ponga las cosas en orden en mi infancia esa idea de que bueno vamos a ser todos felices es un momento un momento no poder que eso pesaba mucho el sentimiento religioso o sea que yo he sido también de un desgraciado aquí he sufrido otra clase de injusticias pues me voy a vengar me voy a vengar no pero pero bueno luego hay una eternidad por delante tú ríete ahora que reiré que reirá mejor el último ya veremos en otra vida cuando te presentes ante dios y te juez y le cuentes que tú eres muy importante no de los temas dile a dios usted no sabe con quién está hablando eso está tan arraigado bueno que así cuando me ha hecho esa pregunta tendría que matizar no 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 soportaría existencial en infierno no hombre para mí no pero ni siquiera para los magos bueno no porque me parece excesivo que se quemen es demasiado usted no sabe con quién está hablando que se lo den pero me parece yo suprimiría infierno el purgatorio todos iguales sí porque ya todo está perdonado en fin pero bueno la cosa está tan arraigada que cuando se decía yo no sé si tú te acuerdas no sé que se decía que si tú hacías si tú comulgabas los nueve primeros viernes nueve primeros viernes de mes seguido una vez en tu vida de mes nueve primeros viernes de mes seguidos si tú comulgabas esos primeros o conseguías hacer eso que no fallaron pero seguidos tenían que ser seguidos si te saltas uno ya tienes que empezar de nuevo pero si tú conseguías hacer eso aunque fueras muy pecador en el último momento de tu vida tendrías una oportunidad de arrepentirte y no ir a infierno aunque hubiera sido muy pecador y yo recuerdo habernos hecho por si acaso hombre es un buen compromiso es un buen compromiso merece la pena yo los tengo hechos os animo por si acaso no bien pero no te va a servir ¿tú no te acordabas de eso? no porque eso yo creo que no a mí no me lo explicaron no te va a servir de nada o sea quiero decir que ¿puedo contar una historia? sí no una cosa graciosa porque tampoco o sea no se puede ser tampoco arrogante es ninguna postura y entonces tampoco es del ateísmo y con respecto a los demás y desprecente hay una anécdota que es que estaba Napoleón con el general Mirat que era era un gran general francés que estuvo aquí en el 2 de mayo por cierto el general Mirat y muy guapo y estaba tratado de haberse conocido entonces vieron pasar a un cura y le dijo Mirat Napoleón me dice pobre hombre se cree que hay otra vida y le dijo Napoleón mira si no hay otra vida a ese cura no le ha pasado nada pero como la haya vete preparándote hay un científico francés muy importante creo que ya ha muerto no recuerdo como se llamaba que creía en Dios que compatibilizaba la idea científica con la creencia en Dios y alguien le preguntó un día oiga usted como puede compatibilizar esas ideas que son incompatibles y contestó porque prefiero el misterio a el surdo está bien está muy bien hemos empezado hablando de sexo en este episodio estamos en el hotel de las letras cómodamente sentados pero no estar en un estudio de radio que es mucho más frío dejame acabar con una pregunta cualquiera de los dos que me lo explique que le pasa al escroto del elefante del duque de Alba que no debería estar ahí no debería existir que cuando hicieron la taxideña los hermanos Benedito que eran unos genios pues no tenía ningún modelo delante le pusieron escroto y los elefantes tienen los testículos tienen internos no tienen escroto no tienen una bolsa vaya falla ¿no? bueno hombre está muy bien hecho ese elefante que está en el museo de ciencias naturales de Madrid tiene además una leyenda y es que en todas las exposiciones temporales que hay sea de lo que sea aparece el elefante se justifica si es una exposición sobre insectos se pone el elefante para que veamos la diferencia de tamaño entre un gran mamífero y tal y la cuestión es que en el edificio se construyó con el elefante dentro y no cabe por ninguna puerta de manera que no se puede sacar Cadena Ser La Radio